Y en el cruce de su manto, nuestra Madre, ahí está. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te apura? No estoy yo aquí, que soy tu Madre. Madre mía, con el corazón en la mano, te cantamos. ¡Bravo! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 ¡Viva! México de pie, Madre mía, te ofrece esta oración, esta Santa Misa. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Gracias! 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 Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Estamos de fiesta. Hace 486 años, nuestra Santísima Madre de Guadalupe ha querido quedarse entre nosotros en este lugar. Vamos a iniciar, pues, nuestra celebración. Quiero pedirles de favor a todos los hermanos que están aquí en el pasillo central, que tengan la bondad de avanzar, porque esto impide que muchos hermanos que esperan en el atrio puedan llegar precisamente a ver a nuestra Madre aquí, delante del altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. En el corazón del Adviento, México y toda América, celebran la solemnidad de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hace 486 años, en esta colina del Tepeyac, se apareció a nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, y le implora con humildad que se le construya una casita sagrada, en donde dice, lo mostraré a Él, lo ensalzaré a Él, al ponerlo de manifiesto, lo ofreceré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada misericordiosa, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Y más que nunca, se necesita realizar este deseo de María, de una manera directa, en un país que tanto necesita de todos, para salir adelante, construyendo no sólo la parte material, sino todos los buenos valores, que están en el corazón y en el alma de nuestro pueblo, y ser testimonio de esta civilización del amor de Dios. Este día celebramos un encuentro entre nuestra realidad humana y la realidad divina. Ella nos los trae, para que descubramos todo el amor de su Hijo, y participemos de su vida divina. Pero antes de comenzar la celebración de estos misterios santos, cada quien reconociendo sus propios pecados, le pide perdón a Dios por ello. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, en piedad, en piedad, en piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 a Dios en el cielo. Gloria a tierra, paz a los hombres, redama el Señor. Le alabamos, le bendecimos, le adoramos, le glorificamos. Le damos gracias por tu inmensa gloria. Le damos gracias por tu inmensa gloria. Rey celestial, Rey celestial, Dios poderoso. Le adoramos, le bendecimos, le adoramos y glorificamos. Señor y pueblo de San Cristo, Él es mi Cristo. Señor y Él nos ordena. Rey celestial, fe Padre Padre. Le adoramos, le bendecimos, Te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo. A ti de nuestra sombridad. Tú que estás sentado. Para la derecha del Padre. Tú que valen los otros. Tú que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo. El Espíritu Santo y en la gloria, gloria de los Padres, en la gloria, 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 gloria de los Padres. Le alabamos, le viven presinas, le adoramos, le glorificamos. Amén. Amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡En aquellos tiempos, el Señor habló a Jás, diciendo, pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo, O de arriba en lo alto Contestó Ajas, no la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David No satisfechos con cansar a los hombres ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Que te alaben, Señor, todos los pueblos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Que te alaben, Señor, todos los pueblos Las naciones con júbilo te cantaé Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero Que te alaben, Señor, todos los pueblos De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su Hijo que clama Abba Es decir, Padre Así que ya no eres siervo, sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Palabra del Señor Palabra del Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, el profeta Isaías, consciente de la infidelidad del rey y de todos los problemas que percibía en medio de su pueblo, se presenta ante la corte asegurando que Dios puede hacer lo que desee y cómo pueden confiar en Él. El profeta los anima a pedir un signo, el rey Ahaz pretende demostrar que no duda de Dios, pero no está dispuesto a cambiar sus actitudes. Isaías le responde que quiera o no se le dará un signo, una doncella dará a luz un hijo cuyo nombre es Dios con nosotros. Esa profecía se cumple en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María. Esta profecía afirma San Pablo en la segunda lectura, se consuma en Jesucristo nacido de mujer, que se hace presente en medio de nosotros, no en forma tangencial, sino desde dentro de la historia humana y divina. Por eso, Cristo puede cambiar de raíz todas las cosas, pero lo hace a través de las mismas condiciones humanas y por medio de la acción de los hombres, siempre y cuando estos lo acepten en sus propias vidas. Sin embargo, hay que recordar que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esa es tristemente la realidad de muchos hombres y mujeres que preocupados por otras cosas muy distintas, dejan el tema de Dios de lado, porque les es sumamente incómodo. Aquí es donde se manifiesta la más grande miseria humana. Jesús aparece, pues, como el liberador perfecto que arrastra a todos los hombres, que podemos así llamar Padre a Dios. Pero no olvidemos que en la historia de todos los procesos de liberación y reconstrucción, siempre hay a la cabeza un decidido desleal. O sea, a alguien que, siendo a clase superior y gozando de sus privilegios, los utiliza en contra de los demás, convirtiéndolos en oprimidos. Desde luego, San Pablo tiene una visión religiosa, pero con una inevitable incidencia en la realidad individual, social, económica y política del mundo. Los hombres y mujeres, y aquí podríamos mencionar especialmente a los jóvenes que realmente rezan a Dios como a un único Padre, podrán ser los artífices de una reconstrucción integral y una renovación a fondo que tanto necesitamos de nuestra patria. En el Evangelio hemos escuchado como María, habiendo creído las palabras del ángel, se encamina presurosa a la montaña. Lleva en su corazón la palabra del Señor y en su vientre purísimo al mismísimo Hijo de Dios. Hace 486 años, ella misma se encaminó presurosa a la montaña del Tepeyac para encontrarse con nosotros, con nuestro pueblo y quedarse en medio de nosotros. María se ha convertido en el comienzo de la nueva humanidad y viene a inspirarnos como lo ha hecho a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Una nueva esperanza de rescate y de compromiso por parte de todos nosotros que podemos inaugurar la verdad del reino de Dios en nuestra patria. Mis hermanas y hermanos, el texto del Evangelio nos dice que Isabel era estéril y anciana, pero Dios ha intervenido. Igualmente, cerrada en sus limitaciones, la historia de los hombres se halla seca y estéril y sin fruto. Si Dios no hace posible esta transformación, seguiremos encerrados, estériles e incapaces, generando siempre más corrupción, más violencia y más muerte. Pero Dios ha intervenido a través de María, su madre. Ella está con nosotros. La historia de Dios se ha introducido en nuestra historia. No obstaculicemos. Al contrario, cooperemos activamente para que la transformemos desde adentro. Si bien lo recuerdan, en meses pasados, la desgracia que cayó sobre muchas familias y pueblos suscitó la admirable participación de las nuevas generaciones que se comprometieron y se hicieron solidarias con el dolor y la tragedia de sus hermanos. Ante la desventura de nuestra patria, sumida en la corrupción, la violencia, los intereses mezquinos de unos cuantos, la decadencia de muchas instituciones y el egoísmo generalizado, es necesario comprometerse seriamente a favor de los valores, pero que garanticen un progreso real y un crecimiento. ¿Dónde estamos los católicos ante todas estas realidades? ¿Qué estamos haciendo también para asumir también la ayuda y la solidaridad que debemos llevar a quienes han sufrido tanto? Así como Isabel proclamó dichosa María por haber creído y la llamó bendita entre las mujeres, que la historia proclame a esta generación de jóvenes benditos entre las generaciones por haber hecho honor a Santa María de Guadalupe y haberse comprometido con el presente y el futuro de nuestra patria mexicana. Aquí comienza el mundo nuevo de la bendición de Dios que se refleja en la alabanza de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Que esta dulce Señora que ha venido hasta aquí para traernos la presencia viva de ese verdaderísimo Dios por quien vivimos nos ayude a cada uno de nosotros a ser solidarios en las necesidades de nuestros propios hermanos. Así sea. Proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Pongamos hermanos nuestros ojos en Jesús que para salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen y oremos por nuestra patria por los pueblos de América y por el bien de todos los hombres a cada una de estas de estas peticiones vamos a decir que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Para que el Señor que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios oremos Que el Santa Madre de Dios interceda por nosotros Para que nuestra nación que hoy venera con solemnidad a María Virgen bajo la vocación de Guadalupe alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos oremos Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros para que el ejemplo de fortaleza de María que sufrió crueles dolores al pie de la cruz sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos oremos Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros Para que los cristianos de México que hoy celebramos la fiesta de Nuestra de Guadalupe demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo Oremos Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros por todos nuestros hermanos que sufren calamidades en su vida que se ven sin hogar y que no tienen alimento para subsistir para que nuestra caridad les asista Oremos Dios nuestro que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano escucha nuestras plegarias y haz que confiando en tu ayuda poderosa obtengamos los bienes que hoy te hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor presentamos Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. En el momento de ofrecer el Señor. Levantemos el corazón. No tenemos libertad hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y fuente de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque en tu inmensa bondad Has querido que la madre de tu hijo Bajo el título de Guadalupe Fuera especial madre, refugio y señora Presencia viva en la historia de este pueblo tuyo Ella mensajera de tu verdad Y signo materno de tu amor Nos viniendo con pasión, auxilio y defensa Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo Y entre nosotros Y a proclamar el evangelio de tu hijo Para hacer que florezcan en nuestras tierras La fraternidad y la paz Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar La fraternidad y la paz La fraternidad y la paz Te alabamos proclamando sin cesar Y a 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 proclamando sin cesar Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, en especial este pueblo de México y este continente de América, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ángel Carlos, la paz. Ángel Carlos, la paz. Número de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Número de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Este es Jesucristo. El Señor de Dios, el arraigadísimo Dios por quien vivimos, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio del Hijo Santísimo nacido de la Virgen María los colme de sus bendiciones que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta solemnidad de Santa María de Guadalupe el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz Demos gracias a Dios Santa María de Guadalupe Reina de México Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Viva Santa María de Guadalupe Viva México ¡Viva! amén amén de все ¡A Hardera gracia de Dios! Materia de Dios En el poder en la humanidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!